El gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, verifica que apliquen debidamente las quimioterapias en el Centro Estatal de Cancerología, esto debido a la suspensión que se había presentado el fin de semana. Se actúe para resolver los temas de manera preventiva, esa es la instrucción que se dio, se resolvió de manera inmediata y ya se están aplicando de manera absolutamente regular las quimioterapias a los niños. Acabo de constatar que se da el servicio con mucha calidad, con calidez también, yo le agradezco a todo el personal que lo haga con esa sensibilidad. El director del Instituto de Cancerología, Aarón Jiménez, asegura que a todos los niños y niñas se les está dando el tratamiento con medicamentos vía oral. De 47 niños que están activos, 9 quedaron sin tratamiento intravenosa la semana pasada, pero a todos se les dio tratamiento vía oral, quimioterapia oral, que sustituyó su tratamiento habitual y no quedaron descubiertos. En el instituto se atienden 25 niños y niñas y 500 adultos nuevos cada año. Con información de Alejandra Gutiérrez, para Noticias 12.1, Perla Arellano.